El actor mexicano José Eduardo Derbez lleva el talento en la sangre, pues al ser hijo de Eugenio Derbez y Victoria Rufo no resulta extraño que decidiera dedicar su vida a los escenarios. Aunque recientemente ha recibido muchas críticas por lo que muchos perciben como una mala actitud hacia el resto de su familia, José Eduardo está tratando de demostrar que solo son rumores. Como reportamos en la Neta Noticias, recientemente, el actor negó las habladurías respecto a que se sentía celoso de su medio hermano, Vadir Derbez, por el viaje que éste realizó con su padre al Mundial de Rusia. Además, José Eduardo subió una foto a su cuenta de Instagram en la que aparece con Aislin y su bebé, utilizando la publicación para tirarles un pequeño java a aquellos que dicen que no quiere a su familia. Sin embargo, mediante sus Instagram Stories, Aislin exhibió a José Eduardo, mostrándolo incómodo que se puso ante una situación durante su visita. En el clip se puede ver a José Eduardo tapándose los ojos y mirando hacia el lado contrario de la cámara. Justo después se escucha la voz de Aislin explicando que el actor no quería ver cómo estaba dándole pecho a Kayani. Ante la acusación de su hermana, José Eduardo se defendió diciendo que no avisan, a lo que Aislin respondió, ¡Ay, como si nunca hubieras visto chiches en tu vida! José Eduardo no se quedó callado y respondió que últimamente no y luego soltó una carcajada. Acto seguido, el padre de ambos apareció en la toma moviendo la cabeza para expresar su descontento con las actitudes de sus hijos. Puedes ver el divertido clip dando clic aquí. Con información de tipnotas del Instagram de Aislin en Derbez. Fotografía tomada del Instagram de José Eduardo Derbez. ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook.com